Los amores, que cuando suena se cubran en el de los corazones Los sueños, los sueños, los amores, a ti te hayan alegría Se llenen los dolores, se llenen los dolores Se llenen los dolores, se llenen los dolores Se llenen los dolores, se llenen los dolores Ay, no te desesperes, que no hay urgencia, que llegues cuando llegues Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia Y yo sé que tú puedes, por eso dale, mueve, y mueve la cadera Vamos a gozar la vida, yo quiero hacerte Por eso dale, mueve, sacude los dolores, no te crees que tanto no me llores Y para que no hay margen los dolores Que suenen, suenen, suenen los dolores Que cuando suena se cubran en el de los corazones Que suenen, suenen, suenen los dolores Y para que no hay margen 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 los dolores